tal mis amigos aquí les tengo un nuevo vídeo aquí mi amigo paulino me invitó a una molienda de caña así que ya empezamos yo vivo aquí en la ciudad de los ángeles entonces ya tiene años que no había tomado este jugo de caña y aquí estoy con el amigo pablo hola paulito como estamos todo excelente amigo pero bueno que tienes un molino paulo así nos quitamos el antojo de las cañas y las cañas con esas lluvias están puesto bien blanditas como ya le habías dado el cuello pues todo voy así a pegar las demás cañas pequeñas así ya nacen las demás cañas pequeñas que andamos con el amigo paulo cuántos años tenía que no habías tomado jugo de caña pablo 20 20 años y con la ayuda del nieto era muy bueno que el nieto si ya se puso las pilas con medio hacia dónde que el amigo tiene su molino no sé si ustedes han tomado el jugo de caña yo aquí en los ángeles anduve buscando todo tiempo andado buscando más bien dicho he llamado a las tiendas donde venden jugos y en ningún lado te venden el jugo de caña así que hasta que se nos hizo aquel día estaba viendo el estado de mi amigo que subió en facebook que estaba tomando jugo de caña y ya le platicé y me comentó que aquí el amigo se había conseguido su su máquina ya pues ya le comenté al amigo dice y cuando gustes pues vente y aquí te invito vean qué chulada estamos con el amigo paulito así que le ayudo y ya seguimos ya lavamos las cañas así ya no jala tanto polvo y ya de aquí ya se pasa al molino y sacamos el juguito y que andamos con el amigo conmigo muchas amigos así que después de 20 años tomamos el juguito de caña y cuidado nomás cuidado No, 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 así no se saca, lo metes acá, mira así, y lo sacas así, para arriba, o así, para abajo, no, porque así es, así, para arriba. Esa caña está bien chingona, Pablo, son dos tipos de caña que tiene, o es la misma, son todas, una negra, una morada y una blanca, y cuál de las dos está más buena, la blanca, la blanca, tiene más jugo, o qué onda, es más jugosa, o qué onda, la verdad, está más dulce. No se cuenta mucho la caña, entonces. Esa semilla la trajeron de El Salvador. Yo pienso que esa maquinita, entonces, la hace con la caña que hay allá en Oaxaca. Sí, pero va a ocupar, pasarla dos veces. Abuela, si esta pasa, no lo había para ocupar. Ahí échalo, ahí échalo. Ya con el amigo Paula, ya sacamos a la mitad la caña. Vean cómo nos quedó la caña, ya la lavamos, la sacamos a la mitad, y ya después de esto, ya la pasamos a la máquina. Además es que aquí se mete, y aquí sale el jugo de la caña. Así que, nos aventamos este jale, amigos. Ya todo está listo, ya solamente le metemos, no solo aquí se nos agarró, entonces se necesita que le cambie, o no, si le metamos un mecata tal vez, y ya. Y con esto ya enciende la máquina, y ya tenemos el juguito. Y con esto, ya está listo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.